Ahora te odio conforme te quería Con esa loca pasión Después de llorar como lloraba Humilde yo te amaba con todo mi corazón Después de llorar como lloraba Humilde yo te amaba con todo mi corazón Mi corazón ya tiene dueña Mi corazón ya descanso De esos crueles y amargos sufrimientos Abatidos por la pena de tu infame y cruel traición De esos crueles y amargos sufrimientos Abatidos por la pena de tu infame y cruel traición Llora, llora Llora por esas ingratas mujeres que así mal pagan Mi corazón ya tiene dueña Mi corazón ya descanso De esos crueles y amargos sufrimientos Abatidos por la pena de tu infame y cruel traición Tú me juraste amarme con delirio Yo te juré amor y predecir Yo hoy que me ves salir de este martirio Me ruegas y me juras Amarme hasta morir Yo hoy que me ves salir de este martirio Me ruegas y me juras Amarme hasta morir Amarme hasta morir Amarme hasta morir Tan solo y triste caminando voy Desesperado sin hallar amor Loco angustiado peregrino soy Llego en mi pelche un ardo de dolor Loco angustiado peregrino soy Llego en mi pelche un ardo de dolor Tú al escuchar indiferente Que mi pobre alma sufre y llora Tú al escuchar indiferente Que mi pobre alma sufre y llora Te ríes cruel, mala inclemente De quien más te ama y más te adora Te ríes cruel, mala inclemente De quien más te ama y más te adora Solo hay minutos que al sentir latir En mi cansado corazón pasión Es cuando mi alma deja de sufrir Sintiendo que eres mi única ilusión Es cuando mi alma deja de sufrir Sintiendo que eres mi única ilusión Te ríes cruel, mala inclemente De quien más te ama y más te adora Te ríes cruel, mala inclemente De quien más te ama y más te adora Guayaquileña Guayaquileña, mujer hermosa Eres la diosa de mi patria amada Linda costeña, noble y galana Te llevo dentro de mi corazón Van en mis versos, amor sincero Y cuando te hablo te digo te quiero Escuché este latir de mi fiel corazón Amarte siempre es mi única ilusión Hasta en mis sueños te estoy adorando Reina precioso, reina preciosa de mi guayaquil Y en mis recuerdos yo te voy pensando Oh flor hermosa del bello pelucil Venga mi vida, no tardes tanto Que enamorado yo te doy mi corazón Ven a mi vida, no tardes tanto Que enamorado yo te doy mi corazón No tardes tanto Guayaquileña, mujer hermosa Guayaquileña, mujer hermosa Eres la diosa de mi patria amada Linda costeña, noble y galana Te llevo dentro de mi corazón Van en mis versos, amor sincero Y cuando te hablo te digo te quiero Escuché este latir de mi fiel corazón Amarte siempre es mi única ilusión Hasta en mis sueños te estoy adorando Reina preciosa de mi guayaquil Y en mis recuerdos yo te voy pensando Oh flor hermosa del bello pelucil Ven a mi vida, no tardes tanto Que enamorado yo te doy mi corazón Ven a mi vida, no tardes tanto Que enamorado yo te doy mi corazón Eres chiquita y bonita Eres la flor más querida Tienes por nombre Rosita Tienes por nombre Rosita Eres vida de mi vida Hoy que festeja a tu santo Venimos a saludarte Y emocionados cantarte Bellas canciones de amor Aquí estamos invitados Para que bailemos todos Esta alegre tonadita Que levanta el buen humor Brindemos por la santita Alegres cantemos todos Esta tonada nacida En mi patria el Ecuador Oh, una rosita linda ¡Viva la santita! ¡Viva la santita! Aquí estamos invitados Para que bailemos todos Esta alegre tonadita Esta alegre tonadita Que levanta el buen humor Brindemos por la santita Alegres cantemos todos Esta tonada nacida En mi patria el Ecuador En mi patria el Ecuador Y en el futuro Cantinero, otra copa que soy triste Quiero contarle a mi amigo la verdad Quiero decirle que ella me ha engañado Que me ha mentido como toda mujer Cantinero, más alcohol para mi pena Quiero olvidarme de mi triste realidad Quiero embriagarme para que mi amargura No me atormente con toda su crueldad Quiero embriagarme para que mi amargura No me atormente con toda su crueldad Yo la amaba como a mi propia vida Yo la quería con todo el corazón Pero la ingrata mi amor no comprendía Hasta que un día me pagó con la traición Profunda herida ha causado su falsía Gratos recuerdos, sangre y soledad Es lo que queda de ese amor maldito Por eso cantinero sirva más licor Es lo que queda de ese amor maldito Por eso cantinero sirva más licor Yo la amaba como a mi propia vida Yo la quería con todo el corazón Pero la ingrata mi amor no comprendía Hasta que un día me pagó con la traición Profunda herida ha causado su falsía Gratos recuerdos, sangre y soledad Es lo que queda de ese amor maldito Por eso cantinero sirva más licor Es lo que queda de ese amor maldito Por eso cantinero sirva más licor Yo vengo a confesarte que te amo con delirio Que tú eres en mi vida la luz de mi esperanza Sin tu amor, sin tus besos, mi vida es un martirio Tú eres el ángel bueno en quien tengo confianza Tú eres el ángel bueno en quien tengo confianza Te juro vida mía que mi amor es sincero Porque eres tú la estrella que alumbra mi existir Si algún día me faltas, ese día me muero Porque sin tu cariño imposible es vivir Porque sin tu cariño imposible es vivir Espero vida mía que un día no dejarnos Los dos alcanzaremos colmar un dulce hogar Para vivir dichosos esperando que llegue El fruto bendecido de nuestro gran amor El fruto bendecido de nuestro gran amor Te juro vida mía que mi amor es sincero Porque eres tú la estrella que alumbra mi existir Si algún día me faltas, ese día me muero Porque sin tu cariño imposible es vivir Porque sin tu cariño imposible es vivir Si algún día me faltas, ese día me muero Porque sin tu cariño imposible es vivir Porque sin tu cariño imposible es vivir No hay amor más verdadero que el de una madre La madre ama con ciega ternura Si por desgracia se nos va la sepultura Ahí se nos pierde nuestro mejor amor Si por desgracia se nos va la sepultura Ahí se nos pierde nuestro mejor amor No hay amor más verdadero que el de una madre La madre ama con ciega ternura La madre ama con ciega ternura Si por desgracia se nos va la sepultura Si por desgracia se nos va la sepultura Ahí se nos pierde nuestro mejor amor Ay qué lindo es decir yo tengo madre A quien mis penas pueda yo contar Aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Yo tengo a mi madre quien me pueda consolar Aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Yo tengo a mi madre quien me pueda consolar Música Ay qué lindo es decir yo tengo madre A quien mis penas pueda yo contar Aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres Yo tengo a mi madre quien me pueda consolar Con el corazón sangrante Tengo al pie de tu ventana Con el corazón sangrante Tengo al pie de tu ventana A implorarte agonizante Que me quieras con el alma A implorarte agonizante Que me quieras con el alma No me olvides de lo ruego Porque te amo con pasión No me olvides de lo ruego Porque te amo con pasión No aumentes más este fuego Que me quema el corazón No aumentes más este fuego Que me quema el corazón No aumentes más este fuego Si eres buena y me comprendes No te apartes de mi lado Si eres buena y me comprendes No te apartes de mi lado Que mi corazón herido Vive loco enamorado Que mi corazón herido Vive loco enamorado No te apartes de mi lado 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 Si retornas alma mía Esperándote de estar Para unidos de las manos Y irnos juntos al altar Para unidos de las manos Y irnos juntos al altar Quisiera volver a beber Para olvidar un querer Para olvidar un querer Quisiera contarle al alcohol Que estoy sufriendo de amor Pero ahora ya sé Y creo que tengo razón Que para olvidar un querer No es necesario beber Mucho la quise Tanto que un día Ángel divino Amor me dio Pero por causa Que Dios lo sabe Aquella noche Se me marchó Tengan presente Muchos amigos Que un buen consejo Les quiero dar Siempre que sufran Un desengaño No busque copas Busque otro amor Siempre que sufran Un desengaño No busque copas Busque otro amor Un desengaño Gracias por ver el video Tengan presente muchos amigos que un buen consejo les quiero dar Siempre que sufran un desengaño no busque copas, busque otro amor Siempre que sufran un desengaño no busque copas, busque otro amor Con los destellos de tus lindos ojos has cautivado a mi amante corazón Mujer querida son tus labios rotos, la única causa de mi desesperación Mujer querida son tus labios rotos, la única causa de mi desesperación Mujer querida son tus labios rotos, la única causa de mi desesperación Al ver tu imagen con todo el penezo, parece vida que estás a mirar Al ver tu imagen con todo el penezo, parece vida que estás a mirar Mujer querida son tus labios rotos, la única causa de mi desesperación Con los destellos de tus lindos ojos Has cautivado a mi amante corazón Mujer querida son tus labios rojos La única causa de mi desesperación Mujer querida son tus labios rojos La única causa de mi desesperación Al ver tu imagen con todo embelezo Parece vida que estás a mi lado Al ver tu imagen con todo embelezo Parece vida que estás a mi lado Te quise como solo una vez se ama en la vida Con esa idolatría que ofusca la razón Y tu me abandonaste dejando en mi una herida Causada por la pena de tu ímpame traición Te quise como a nadie jamás había querido Sin saber que en tu pecho se anida la maldad Mas hoy que me arrepiento de haberte conocido Te odio y te desprecio maldita sin piedad Tan solo yo te pido Tan solo yo te pido si alguna vez me nombras No digas a la gente que un día fui tu amor Dejemos que el pasado se oculte entre las sombras Y así nuestras dos vidas serán mucho mejor Dejemos que el pasado se oculte entre las sombras Y así nuestras dos vidas serán mucho mejor Estos versos son para que te acuerdes de mi Quisiera no acordarme los días venturosos Cuando tú me decías que no me has de olvidar Yo entonces de rodillas besé tus labios rojos Jurándote mi vida que siempre te he de amar Confiado estoy que el tiempo me brinda el olvido Mas se que mi recuerdo en tu alma vivirá Pero nada me importa ya todo está perdido Tu amor no me hace falta no quiero verte más Tan solo yo te pido si alguna vez me nombras No digas a la gente que un día fui tu amor Dejemos que el pasado se oculte entre las sombras Y así nuestras dos vidas serán mucho mejor Dejemos que el pasado se oculte entre las sombras Y así nuestras dos vidas serán mucho mejor En ti tan solo pienso Inútilmente lloro Y así nuestras dos vidas se oculte entre las sombras Y así nuestras dos vidas se oculte entre las sombras Y así nuestras dos vidas se oculte entre las sombras Y así nuestras dos vidas se oculte entre las sombras No ves que tu desprecio el corazón me llere No ves que me aniquila el pensamiento injusto No seas conmigo ingrata No seas así, mi dulce amor Porque es que no me dices tuyo es mi corazón Porque es que no me dices miyo es tu corazón No ves que tu desprecio el corazón me hiere No ves que me aniquila el pensamiento injusto No seas conmigo ingrata No seas así, mi dulce amor Porque es que no me dices tuyo es mi corazón Porque es que no me dices miyo es tu corazón No he querido ofenderte mi vida No he tratado de manchar tu honor Porque dejas mi alma entristecida Sin tus besos, sin tu dulce amor He rodado por varios caminos Sin poder tu cariño alcanzar Triste y solo de amor peregrino Mi pobre alma se podría llorar Yo sé bien que no me amas por pobre Y por eso no puedo alcanzar Tus caricias, tus caricias, tu amor y tus besos Y tu pecho yo puedo estrechar Más un día quizá Dios me mande Lo que tanto ha hablado de ti Tu cariño, tu amor verdadero Y no me hagas sufrir más así Y no me hagas sufrir más así Yo sé bien que no me amas por pobre Y por eso no puedo alcanzar Tus caricias, tu amor y tus besos Y tu pecho yo puedo estrechar Más un día quizá Dios me mande Lo que tanto ha hablado de ti Tu cariño, tu amor verdadero Y no me hagas sufrir más así Allá en mi santa tierra Bajo un árbol florido Que del pecho paterno Acaricia y la lar Nos amábamos tanto Y en su seno querido Reclinaba mi frente Para en ella soñar Llegó tan cruel momento De la ausencia temida Abrazada a mi cuello Con dolor sollozó No me olvides No me olvides me dijo No me olvides mi vida Me dio un beso en los labios Y llorando partió Largos meses pasaron Largos meses pasaron Pero al fin cierto día Una carta de ella A mis manos llegó No me escribas por siempre Si mi amor me decía Me dio un beso en los labios Y llorando partió No me olvides me dijo No me olvides mi vida Me dio un beso en los labios Y llorando partió No me olvides me dijo No me olvides mi vida Me dio un beso en los labios Y llorando partió Sufriendo mi desventura Sufriendo mi desventura Sufriendo este cruel dolor Llorando por mi amargura Triste solo y sin tu amor Voy solo por mi camino Hasta poder encontrar Que mi triste y cruel destino En dicha lo haga cambiar Voy solo por mi camino Hasta poder encontrar Que mi triste y cruel destino En dicha lo haga cambiar No puedo seguir viviendo En este mundo traidor Si solo estoy padeciendo Si solo estoy padeciendo Si solo estoy padeciendo Hasta encontrar otro amor Que alegre mi desventura Que haga mi vida feliz Que me brinde su ternura Y la dicha de vivir Que alegre mi desventura Que haga mi vida feliz Que me brinde su ternura Y la dicha de vivir Que alegre mi desventura Que alegre mi desventura Que alegre mi desventura, que haga mi vida feliz Que me brinde su ternura y la dicha de vivir Música Yo vivo atormentado, mas no puedo soportar Lo mucho que te he querido, ya no me quieres hablar El alma se me agobia en un tránsito dolor Matados por la existencia de este pobre corazón El alma se me agobia en un tránsito dolor Matados por la existencia de este pobre corazón Tú eres mi negrita prometida, dame una esperanza de tu amor siquiera Quiero saber por última vez, si es verdad que no me quieres amar Pero verte, deseo una vez más Para tu hermosura contenta Pero verte, deseo una vez más Para tu hermosura contenta ¡Eh, te ha de compañerito! ¡Suscríbete! Tú eres mi negrita prometida, dame una esperanza de tu amor si quieras. Tú eres mi negrita prometida, dame una esperanza de tu amor si quieras. Quiero saber, por última vez, si es verdad que no me quieres amar. Pero vete, deseo una vez más, para tu hermosura contemplar. Pero vete, deseo una vez más, para tu hermosura contemplar. A tu ventana he llegado, a darte mi serenata. Para que en tu dulce sueño, sueñes en que te he besado. Llorando yo me despido, después de haberte cantado. Tristezas que me atormentan, tormentos que son en vano. Mañana por la mañana, con mi guitarra cantando. Hace recordar mis besos, con lágrimas de ser lujo. Mañana por la mañana, con mi guitarra cantando. Hace recordar mis besos, con lágrimas de ser lujo. No, 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 no. Llorando yo me despido, después de haberte cantado. Tristezas que me atormentan, tormentos que son en vano. Mañana por la mañana, con mi guitarra cantando. Hace recordar mis besos, con lágrimas de ser lujo. Mañana por la mañana, con mi guitarra cantando. Hace recordar mis besos, con lágrimas de ser lujo. Vente pajarillo errante, ven que llevo la ilusión. Mujer de mi esperanza, porque si te comprendo. Perdida, porque es que no me quieres. Mujer de mi esperanza, porque si te comprendo. Mujer de mi esperanza, que en vez de amarme. Mujer de mi esperanza, porque si te comprendo. Mujer de mi esperanza, porque si te comprendo. Mujer de mi esperanza, porque si te comprendo. Las lágrimas que un día, te he derramado sobre tu alma. Serán tu cruel castigo, por no haberme querido. Por haber despreciado, al ser que humilde supo adorarte. Serán tu cruel castigo, por no haberme querido Por haber despreciado al ser que humilde su pueblo Serán tu cruel castigo, por no haberme querido Por haber despreciado al ser que humilde su pueblo Serán tu cruel castigo, por no haberme querido Por haber despreciado al ser que humilde su pueblo Panaderita del vado, corazón de aconjolí Panaderita del vado, corazón de aconjolí Manos blancas, flor de harina, y alma limpia hecha de a mí Panadera, vengo a verte por el barrio de la cruz Panadera, vengo a verte por el barrio de la cruz Pero el horno está cerrado, y tu casa está sin luz Pero el horno está cerrado, y tu casa está sin luz ¿Qué te ocurre panadera? ¿Por qué tanta oscuridad? ¿Qué te ocurre panadera? ¿Por qué tanta oscuridad? Solo vengo por cantarte, y a ofrecerte mi amistad Solo vengo por cantarte, y a ofrecerte mi amistad Son tus labios panadera, dos pizones de pasión Son tus labios panadera, dos pizones de pasión As que leo de mis pesares, con mi adorno el corazón As que leo de mis pesares, con mi adorno el corazón As que leo de mis pesares, con mi adorno el corazón As que leo de mis pesares, con mi adorno el corazón Soñando con las flores, y su néctar divino Sentí un dolor agudo en mi alma, ya marchita Ocho años que se han ido, perdí mi cariñito Ocho años que se esfuma por no comprenderla Ocho años que se han ido, perdí mi cariñito Ocho años que se esfuma por no comprenderla Siempre me fue sincera, cuando sacrificaba Por demostrarme ella lo mucho que me amaba Más hoy arrepentido, llorando a mi fracaso Me encuentro ya vencido, señor, ya la he perdido Pero a pesar de todo, la seguiré queriendo Será mi amor la estrella que mis pasos guíen Pero a pesar de todo, la seguiré queriendo Será mi amor la estrella que mis pasos guíen Soñando con las flores, y su néctar divino Sentí un dolor agudo en mi alma, ya marchita Ocho años que se han ido, perdí mi cariñito Ocho años que se esfuma por no comprenderla Ocho años que se han ido, perdí mi cariñito Ocho años que se esfuma por no comprenderla Más hoy arrepentido, llorando a mi fracaso Me encuentro ya vencido, señor, ya la he perdido Pero a pesar de todo, la seguiré queriendo Será mi amor la estrella que mis pasos guíen Pero a pesar de todo, la seguiré queriendo Será mi amor la estrella que mis pasos guíen Querido latra, la dueña de mi corazón Escucha mis quejas de amor Escucha mis quejas de amor Te canto como a las flores de los calvines de la ilusión Te envío como un recuerdo Te envío como un recuerdo Te envío como un recuerdo Como un recuerdo Yo por ti he vivido siempre atormentado Porque te fuiste mujer querida Yo por ti he vivido siempre atormentado Porque te fuiste mujer querida Aunque la muerte te fue llevando Te sigo adorando con toda mi vida Aunque la muerte te fue llevando Te sigo adorando con toda mi vida Yo por ti he vivido siempre atormentado Aunque la muerte te fue llevando, te sigo adorando con toda mi vida Aunque la muerte te fue llevando, te sigo adorando con toda mi vida Señor, no estoy conforme con mi suerte Ni con la dura ley que has decretado Pues no hay una razón bastante fuerte Para que me hayas hecho desgraciado Te he pedido justicia, te he pedido Que aplaques mi dolor, calmes mi pena Y no has querido irme, o no has podido Revocar tu sentencia y mi condena Revocar tu sentencia y mi condena Casi nada te dejo Y no me queda, sino un amor inmensamente triste Yo salvaré mis cuentas cuando pueda Devolverte la vida que me diste Devolverte la vida que me diste Música Te quise como solo una vez se ama en la vida Con esa idolatría que ofusca la razón Y tú me abandonaste dejando en mí una herida Causada por la pena de tu ímpame traición Te quise como a nadie jamás había querido Sin saber que en tu pecho se anida la maldad Más hoy que me arrepiento de haberte conocido Te odio y te desprecio, maldita sin piedad Tan solo yo te pido Tan solo yo te pido si alguna vez me nombras No digas a la gente que un día fui tu amor Dejemos que el pasado se oculte entre las sombras Y así nuestras dos vidas serán mucho mejor Dejemos que el pasado se oculte entre las sombras Y así nuestras dos vidas serán mucho mejor Estos versos son para que te acuerdes de mí Quisiera no acordarme los días venturosos Cuando tú me decías que no me has de olvidar Yo entonces de rodillas besé tus labios rojos Jurándote mi vida que siempre te he de amar Confiado estoy que el tiempo me brinda el olvido Más sé que mi recuerdo en tu alma vivirá Pero nada me importa, ya todo está perdido Tu amor no me hace falta, no quiero verte más Tan solo yo te pido si alguna vez me nombras No digas a la gente que un día fui tu amor Dejemos que el pasado se oculte entre las sombras Y así nuestras dos vidas serán mucho mejor Dejemos que el pasado se oculte entre las sombras Y así nuestras dos vidas serán mucho mejor En ti tan solo pienso Inútilmente lloro Porque es que no me quieres Y me odias Porque eres tú mi encanto Mi dicha y mi tesoro Ya no volverás a verme Que lejos me voy de aquí Ya no volverás a verme Que lejos me voy de aquí No ves que tu desprecio El corazón me llene No ves que me aniquila El pensamiento injusto No seas conmigo No seas así Porque es que no me quieres Mi dulce amor Porque es que no me dices Tuyo es mi corazón Porque es que no me dices Millo es tu corazón No ves que tu desprecio El corazón me llene No ves que me aniquila El pensamiento injusto El pensamiento injusto No ves que tú no me dices No ves que tú no me dices No ves que tú no me dices Porque dejas mi alma entristecida Sin tus besos Sin tu dulce amor He rodado por varios caminos Sin poder tu cariño alcanzar No ves que tú no me dices Triste y solo de amor peregrino Mi pobre alma se podría llorar Yo sé bien que tú no me dices Yo sé bien que no me amas por pobre Y por eso no puedo alcanzar Tus caricias, tu amor y tus besos Y tu pecho yo puedo estrechar Más un día quizá Dios te mande Lo que tanto ha hablado de ti Tu cariño, tu amor verdadero Y no me hagas sufrir más así Y no me hagas sufrir más así Yo sé bien que no me amas por pobre Y por eso no puedo alcanzar Tus caricias, tu amor y tus besos Y tu pecho yo puedo estrechar Más un día quizá Dios te mande Lo que tanto ha hablado de ti Tu cariño, tu amor verdadero Y no me hagas sufrir más así Allá en mi santa tierra Bajo un árbol florido Que del pecho paterno Acaricia y la lar Nos amábamos tanto Y en su seno querido Reclinaba mi frente Para en ella soñar Llegó tan cruel momento De la ausencia temida Abrazada a mi cuello Con dolor soy yo No me olvides No me olvides me dijo No me olvides mi vida Me dio un beso en los labios Y llorando partió Largos meses pasaron Largos meses pasaron Pero al fin cierto día Una carta de ella A mis manos llegó No me escribas por siempre Si mi amor me decía Me dio un beso en los labios Y llorando partió No me olvides me dijo No me olvides mi vida Me dio un beso en los labios Y llorando partió No me olvides me dijo No me olvides mi vida Me dio un beso en los labios Y llorando partió Sufriendo mi desventura Sufriendo mi desventura Sufriendo este cruel dolor Llorando por mi amargura Triste solo y sin tu amor Voy solo por mi camino Hasta poder encontrar Que mi triste y cruel destino En dicha lo haga cambiar Voy solo por mi camino Hasta poder encontrar Que mi triste y cruel destino En dicha lo haga cambiar No puedo seguir viviendo En este mundo traidor Si solo estoy padeciendo Hasta encontrar otro amor Que alegre mi desventura Que haga mi vida feliz Que me brinde su ternura Y la dicha de vivir Que alegre mi desventura Que haga mi vida feliz Que me brinde su ternura Y la dicha de vivir De la viven Así ¡Suscríbete al canal! 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 Manos blancas, flor de harina, y alma limpia hecha de a mí. Panadera, vengo a verte por el barrio de la Cruz. Panadera, vengo a verte por el barrio de la Cruz. Pero el horno está cerrado y tu casa está sin luz. Pero el horno está cerrado y tu casa está sin luz. ¿Qué te ocurre panadera? ¿Por qué tanta oscuridad? ¿Qué te ocurre panadera? ¿Por qué tanta oscuridad? Solo vengo por cantarte y a ofrecerte mi amistad. Solo vengo por cantarte y a ofrecerte mi amistad. Son tus labios panadera, dos pizones de pasión. Son tus labios panadera, dos pizones de pasión. As que leo de mis pesares, con mi adorno el corazón. As que leo de mis pesares, con mi adorno el corazón. As que leo de mis pesares, con mi adorno el corazón. As que leo de mis pesares, con mi adorno el corazón. Soñando con las flores y su néctar divino, Sentí un dolor agudo en mi alma, ya marchita. Ocho años que se han ido, perdí mi cariñito. Ocho años que se esfuman por no comprenderla. Ocho años que se han ido, perdí mi cariñito. Ocho años que se esfuman por no comprenderla. Siempre me fue sincera, cuando sacrificaba. Por demostrarme ella lo mucho que me amaba. Más hoy he arrepentido, llorando a mi fracaso. Me encuentro ya vencido, señor, ya la he perdido. Pero a pesar de todo, la seguiré queriendo. Será mi amor la estrella que en mis pasos guíen. Soñando con las flores y su néctar divino, Sentí un dolor agudo en mi alma, ya marchita. Ocho años que se han ido, perdí mi cariñito. Ocho años que se esfuman por no comprenderla. Ocho años que se han ido, perdí mi cariñito. Ocho años que se esfuman por no comprenderla. Más hoy he arrepentido, llorando a mi fracaso. Me encuentro ya vencido, señor, ya la he perdido. Pero a pesar de todo, la seguiré queriendo. Será mi amor la estrella que en mis pasos guíen. Pero a pesar de todo, la seguiré queriendo. Será mi amor la estrella que en mis pasos guíen. AudioJungle 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 Audio Chaco 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 Sincronización Andrea Oroz AudioJungle 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 Gracias por ver el video.